Este es un detección simple para identificar la línea hotline y el neutro sin hacer contacto con los anteriores. El circuito es compuesto de tres transistores, tres resistores, un LED, una batería de 9V, un antero y una antena que es nada más que una pieza de anteriores. Si usas el transistor 2N3904, los pinos son la base de emiter, base, colector. Es conveniente de arreglarlos de la siguiente manera. Poner la base, luego el emiter y el colector para el lado. El emiter, base y colector. La conexión va así. El emiter del primer transistor con la base del segundo y el emiter del segundo con la base del tercer. Ahora los tres transistores están conectados a los colectores. 1M ohm, 100k ohms y 220 ohms. Finalmente, conecta el primer transistor con el segundo y este con la positiva LED. El LED negativo va a la final resistor. Y tienes que añadir una pieza de cúpula de cúpula de cúpula de alrededor de 5 centímetros de longitud. El volumen de 9V va a ir aquí negativo y aquí positivo. Voy a montar el circuito en una cúpula de cúpula que he sandado para dejarlo blanco. El otro lado no es sandado. Aquí tenemos la completa instalación. Hemos añadido un puente y una batería de 9V. Así que veamos cómo funciona. Voy a apuntar el circuito. Espérate unos segundos hasta que el LED se despegue. Y luego place la antena cerca de los terminales. Aquí tienes la luz. Aquí no. Por lo tanto, esta es línea y esta es neutra. Esta lampa de descanso está conectada a las puertas. Y déjame traer la antena cerca de las puertas. No hay nada aquí. Y en el otro lado tenemos la luz. Es importante no tocar el circuito. Porque te dará una lección falsa. Así que lo mejor es poner el circuito dentro de un caja de plástico. También, si quieres más sensibilidad. Puedes usar en lugar de la rueda. Una pieza de cúpula. La área más grande te dará más medidas sensibles. Tres. 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 Gracias por ver el video.